En Colombia, el 96.4% del sector productivo está conformado por las MIPIMES. Para estas empresas, el Ministerio TIC crea MIPIME Digital. El reto es convertir a Internet en un aliado directo de la productividad y competitividad de las pequeñas, medianas y microempresas. Así lo hace Ibanagro. Ibanagro Mejora MIPIMES es un proyecto desarrollado en alianza entre Ibanagro, el Ministerio TIC e Impulsa. Aquí en Santa Fe de Antioquia tenemos tres beneficiarios con los cuales estamos empezando a trabajar y a capacitar. Uno de ellos es Don El Esban de Campo Verde. Campo Verde Agroservicio nació hace cinco años. Mi esposa y yo éramos funcionarios públicos y en un momento dado tomamos la decisión de no ser más funcionarios asalariados y creamos nuestra propia empresa. Iniciamos con un inventario mínimo, realmente no éramos unas personas adineradas, ni somos ahora, pero arrancamos con muy poco. Más eran ganas y deseos y conocimiento lo que nos llevó a esto y vamos creciendo. Se nos acabó el Rilex Cine, vea, faltan unas cajitas. Desde que arrancamos fuimos unos convencidos y somos ahora de la importancia de innovar, de la importancia de estar a la vanguardia en el desarrollo tecnológico. De hecho, lo primero que hicimos instalar fue el Internet. Yo espero que con la tecnología, con los avances de la informática, nosotros crecer. Mi Pyme Digital, porque la mano derecha de los microempresarios es Internet.